¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del McLaren Senna XP y como dice el título de este artículo tres son homenajes a la leyenda brasileña bueno, cada uno de estos tres prototipos de MCO para McLaren Beverly Hills tiene un único aspecto que rememora una de las gestas de la carrera de Ayrton Senna el tricampeo mundial de Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, con su concepción como la máquina definitiva McLaren para circuitos sin duda el McLaren Senna es uno de los superdeportivos más interesantes del automotriz de walking y de todo el mercado actual lamentablemente las 500 unidades que fueron fabricadas ya tienen todas dueño sin embargo McLaren Beverly Hills tiene una alternativa con una edición especial que rinde homenaje y de qué manera al piloto brasileño tricampeo mundial de Fórmula 1 que da nombre a este mismo modelo bueno, no es casualidad que Tetrio de AC se conozca como McLaren Senna XP porque como su mismo nombre lo indica forman parte de la colección de prototipos experimentales o XP que McLaren utilizó en el desarrollo del modelo McLaren Beverly Hills ha conseguido hacerse con tres de esas mismas unidades y se encargó a su división McLaren Special Operations MSO a hacer algo muy especial para sacarlos a la venta y lo cierto es que lo han conseguido cada uno de estos tres McLaren Senna tiene un aspecto único con un esquema de colores distinto que sirve para rememorar tres momentos de la trayectoria en Fórmula 1 del piloto de la escudería McLaren y como sabemos tricampeón mundial Ayrton Senna cada una de estas libreas se han realizado a mano sobre una carrocería de fibra de carbono brillante sobre el mismo esquema del exterior también se lleva un interior personalizado con detalles y bordado especiales una placa especial identificativa en total hubo 780 horas de trabajo para crear cada uno de estos modelos son recuerdos precisamente de Sao Paulo, Mónaco y Donington Park así como por ejemplo el modelo como Home Victory utiliza los colores verde y amarillo que acompañan a la bandera Brasil en el spoiler trasero para recordar su primera victoria en su país natal el Gran Premio Brasil del año 1991 donde contra todo pronóstico logró llegar primero a la meta tras un agónico final de carrera en el que tuvo que conducir su McLaren únicamente con la sexta o primera marcha después de que el cambio perdiera el resto de velocidades el dolor que sufría tras un semejante esfuerzo apenas permitió a él levantar su trofeo de ganador el nombre Master of Mónaco es claro que recuerda que en esta escena de color rojo y blanco los colores precisamente de la bandera de Mónaco además del mismo McLaren de la época seis victorias en la insinuosa pista callejera del Principado entre 1989 y 1993 bien merece un recuerdo así especialmente cuando la perfección se sitúa en unos milímetros del muro algo que el mismo corredor brasileño sabía muy bien y por supuesto no podía faltar un recuerdo a la que mucho es la mejor vuelta de la historia que precisamente recibe el nombre de Lab of the God literalmente Vuelta de los Dioses en inglés el Gran Premio de Europa del año 1993 que fue la pista de Donington Park en Reino Unido fue estético de uno de los triunfos más recordados de Ayrton Senna cuando solo le bastó una vuelta para pasar de la quinta a la primera posición adelantando por el camino a pilotos como Michael Schumacher Damon Hill o Alan Prost en medio de una pista mojada los tres ejemplares mantienen el mismo esquema de motor el motor de 4 litros tipo V8 biturbo que tiene 800 caballos de fuerza con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 2,8 segundos este trío va a estrenarse en sociedad en el evento Sunset GT de Los Ángeles y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chau